El Deportivo Guadalajara adelantó esta semana la rueda de prensa de previa al jueves y dos fueron los aspectos centrales de la comparecencia de Gonzalo Onega y David Gómez. Por un lado un mensaje de tranquilidad pese a las dos derrotas consecutivas y por otro una reafirmación. Y es que jugar en la Fuente de la Niña, aunque no es lo deseado, no supone ningún problema. Incluso se destacan los aspectos positivos. Fuente de la Niña además es un campo que tiene unas buenas dimensiones, el césped está muy bien, o sea que nos gusta jugar ahí. Hombre, preferimos jugar en el escartín, lo tenemos clarísimo, nos encanta nuestro estadio, el escartín, y es el sitio en el que preferimos jugar. Pero también entendemos que por las circunstancias que hay es muy positivo jugar en Fuente de la Niña este partido para que el próximo partido en el escartín ya esté en perfecto estado y podamos jugar en nuestro campo en un estado óptimo. Esperar que vengan muchísimos, que no haya espacio para que entre nadie más y que llenemos el campo de Fuente de la Niña, pues quizás el mayor aforo que haya tenido en su historia, pues que lo hagamos nosotros con el D porque sería algo bonito y creo que lo vamos a hacer. Vamos a jugar en un campo que nosotros conocemos bien porque nuestro día a día también lo hacemos allí, entonces tampoco creo que vaya a ser un handicap decisivo a la hora del partido. Nos daremos incluso más a la gente más cerca de nosotros porque al final al ser un poquito más pequeño, pues la gente estará mucho más cerca. Respecto a la posible presión tras encajar dos derrotas consecutivas, tanto el técnico como el central eran optimistas. Queda mucho, es cierto que al final tenemos esa mentalidad ganadora y no ganar nos genera un poquito de inquietud, pero el equipo está tranquilo porque al final cuando tú trabajas bien durante la semana, tienes que estar tranquilo. Al final los resultados acabarán llegando. Yo tengo una visión de todo a largo plazo, yo no sé lo que va a pasar en este partido, sí, sí, tengo mucha seguridad de que somos un equipo que vamos a estar arriba, pero es muy fácil, creo que tenemos de los mejores jugadores de la categoría en la plantilla y creo que trabajamos muy bien, entonces tengo una confianza ciega en que a largo plazo vamos a estar arriba. Ahora, ¿qué va a pasar en este partido? No lo puedo saber. Ahora sí tengo sensación de que somos un equipo que competimos con todos, que lo hacemos bien y que solo un poco la falta de efectividad un poquito de Caragón nos está penalizando, pero bueno, teniendo cinco delanteros como tenemos del nivel que tienen con otros jugadores que tienen buena llegada, sé que vamos a ser de los equipos que más goles vamos a meter de la categoría cuando acabe el año, no tengo ninguna duda. Por último, Onega también se refirió al futuro sorteo copero del lunes. El club se está haciendo grande poquito a poco con pasos y creo que se están haciendo muy bien las cosas porque vamos despacio sin hacer grandes inversiones ni cosas raras, sino que vamos todo muy despacito, creciendo, cada día se ve en todo en el club y creo que eso es, pues otra muestra más de que el club está creciendo que juegue Copa del Rey.